Para disfrutar de París decidimos alojarnos en el Hotel Malte Astotel, ubicado a tan solo 15 minutos caminando del Museo de Louvre. Un detalle que nos encantó fue que las bebidas ya se encuentran incluidas como cortesía. Te recomendamos mucho que para obtener la mejor tarifa y descuentos en habitaciones te registres y reserves directamente en la página oficial del hotel. El wifi ya también está incluido en la tarifa. De forma gratuita por las tardes el hotel ofrece servicio de snacks. Esto te permitirá ahorrar algunos euros en tu visita. Y por si pareciera poco el desayuno también ya se encuentra incluido. No es muy abundante pero es muy bueno y el servicio es algo que sin duda deja un muy buen sabor de boca de este hotel. No vayas a olvidar tus adaptadores de corriente porque no en todos los hoteles de Europa encontrarás puertos USB. También recuerda que el agua de la llave es potable. El impresionante Museo de Louvre no puede faltar si visitas esta ciudad. Es uno de los museos más importantes de todo el mundo y tiene una de las colecciones más exquisitas que te puedas imaginar divididas en diferentes salas temáticas muy bien acondicionadas que harán que disfrutes totalmente tu visita. Ya sea que vayas en búsqueda de las obras más importantes y más conocidas como la Venus de Milo o la Choconda o quieras disfrutar de hermosas antigüedades griegas, romanas, egipcias o pinturas majestuosas de los artistas más importantes de toda la historia. Visitar este museo es un agasajo cultural y visual que no te puedes perder. Después de visitar el museo nos dirigimos hacia la Catedral de Notre Dame, ubicada a unos 25 minutos caminando. Será una hermosa caminata a la orilla del espectacular río Sena. La Catedral de Notre Dame es una hermosa construcción gótica construida entre los años 1163 y 1245. Aunque la fila para entrar sea larga, no estarás más de 15 minutos formado y vale totalmente la pena entrar a conocerla. Es una de las catedrales más bellas que hemos visitado. La verdad no se pueden perder, la Catedral de Notre Dame está súper padre. A espaldas de la Catedral de Notre Dame se encuentra el Barrio Latino, un lugar con muchos restaurantes con precios mucho más accesibles que en el resto de París. Desafortunadamente nosotros tal vez en el resto de la Catedral de Notre Dame se encuentra el gran bistro, porque la comida estaba muy fea. Te recomendamos buscar otro lugar si vienes al Barrio Latino. En tu visita a París no puede faltarte caminar por una de las avenidas más bonitas del mundo, Los Campos Elíseos. Esta hermosa avenida inicia en la Plaza de la Concordia y termina en el Arco del Triunfo. Encontrarás muchísimas tiendas y restaurantes. La zona comercial inicia desde la estación del Metro Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo, por si quieres evitarte la caminata desde la Plaza de la Concordia. No te olvides de visitar la concurrida y muy divertida tienda Disney. Y si tu presupuesto te lo permite, podrías ir a comprarte algo de alguna marca exclusiva. Te invitamos a conocer el Arco del Triunfo, un imperdible en tu visita a París. Para llegar a la Torre Eiffel decidimos tomar el Metro, una manera de trasladarte bastante cómoda y una de las opciones de transporte más baratas que hay en París. Los boletos se compran en las máquinas que están en las entradas de cada una de las estaciones y no tendrás ningún problema para entenderles si no sabes inglés, ya que el menú también se encuentra disponible en español. Podrás pagar con tarjeta de crédito o en efectivo. Lo más importante al viajar en Metro es conservar tu boleto todo el recorrido, ya que existen operativos al interior del Metro donde revisan que traigas tu boleto, y si no lo muestras te puedes meter en algún problema que terminará por arruinar tus vacaciones. El Metro se encuentra perfectamente señalizado y encontrarás mapas que te permitirán ubicarte fácilmente. Una vez que le pierdas el miedo verás que es la mejor forma de moverte en París. Y por supuesto no puede faltar la Torre Eiffel. Más que un cliché, visitar la Torre Eiffel es llegar al corazón de una de las ciudades más bellas del mundo. Estar al frente de este gran icono cambiará tu perspectiva de la ciudad. Podrás admirar y reconocer por qué es uno de los monumentos más importantes y fotografiados del mundo. Si es tu primera vez en París, sube a lo más alto de la Torre Eiffel para que disfrutes de unas impresionantes vistas de esta bella ciudad. Una de las ciudades más bellas del mundo. Una ciudad con una arquitectura impresionante, que aún bajo la lluvia disfrutarás mucho. Una ciudad llena de cultura. Una ciudad llena de esa magia que provocará en ti que nunca quieras decirle adiós. Una ciudad sumamente bella por las tardes. Pero por las noches se vuelve tan romántica que logrará sacarte un suspiro y cuando menos te lo esperes ya estarás enamorado de París. Nos vemos pronto París. 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 París.